En la mayoría de nuestros videos, por no decir todos, le hemos dado gran importancia a la artillería, conocida por muchos como el dios de la guerra, y quizás el arma que más incidencia ha tenido a lo largo de todas las guerras. Nada más en la primera guerra mundial, se estima que alrededor del 60 a 80% de las bajas totales fueron causadas por la artillería. Debido a esto, vale la pena dedicarle un video al arma más importante de la guerra de Ucrania. Los proyectiles 155 milímetros y 152 milímetros, los primeros usados por Ucrania y los segundos por Rusia. La situación bélica en Ucrania ha revelado una lección importante. A pesar de la presencia de los misiles guiados por GPS y de los proyectiles inteligentes, estos no son suficientes por sí solos. En el vasto y complejo teatro de operaciones como el presente en Ucrania, se hace esencial el uso de grandes cantidades de artillería tradicional, particularmente proyectiles de 155 y 152 milímetros. Estos tipos de munición son cruciales no solo para respaldar los avances de las fuerzas, sino también para contener, saturar y disuadir al enemigo. Además, su efectividad aumenta exponencialmente cuando se emplean en grandes volúmenes. Así, en conflictos de gran escala y con frentes extensos, la combinación de tecnología avanzada y artillería convencional se vuelve vital para lograr una ventaja táctica. El proyectil de 155 milímetros, comúnmente utilizado en sistemas de OBUS, es una pieza de artillería notable por su equilibrio entre tamaño y capacidad destructiva. Cada proyectil mide aproximadamente 60 centímetros de largo y pesa alrededor de 45 kilogramos, con un diámetro de 155 milímetros. Estas municiones se componen de cuatro partes principales, la mecha detonante, el proyectil en sí, el propulsor y el cebador. Los proyectiles de 155 milímetros pueden configurarse de diferentes maneras, incluyendo variantes que contienen material altamente explosivo, que puede perforar blindajes o causar una alta fragmentación. También pueden utilizar sistemas guías de precisión y, además, existen ruedas especializadas como las de humo, para ocultar movimientos de tropas, y las de iluminación, para revelar posiciones enemigas. Ryan Brobs, analista de investigación de la Fundación para la Defensa de las Democracias, resalta la popularidad de estos proyectiles, así como de los similares de 152 milímetros de la era soviética, por ofrecer un equilibrio óptimo entre el alcance y el tamaño de la ojiva. Un proyectil demasiado pequeño puede ser lo suficiente en daño y alcance, mientras que uno más grande podrían alcanzar distancias deseables. Este equilibrio hace que el proyectil de 155 milímetros y su homólogo de 152 milímetros sea una elección común y ampliamente utilizada en diversas fuerzas militares. El origen del proyectil de 155 milímetros se remonta a la Primera Guerra Mundial, en Francia, siendo una respuesta directa a la necesidad de la guerra de trincheras y las primeras versiones incluían variantes de gas. Con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, el cañón de 155 milímetros se convirtió en una pieza de artillería más común entre los aliados. Posteriormente, el ejército de Estados Unidos adoptó este cañón como su estándar en la artillería pesada de campaña. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos emperaron su propia versión de este cañón, conocida como M-1. Después del conflicto, la reciente formal alianza de la OTAN estableció cañones de 155 milímetros como al estándar de artillería, consolidando más su importancia en el campo de batalla. En la Guerra de Corea, se presentaron modificaciones adicionales a la munición de 155 milímetros. Se desarrolló una variante de munición de racimo, que contenía 88 submuniciones. Estas submuniciones se dispersaban en un área amplia, aumentando significativamente la efectividad del proyectil contra vehículos, equipos y personal. Por su parte, los soviéticos, al tener un especial énfasis particular en la artillería como un elemento clave en su doctrina militar, desarrollaron sus proyectiles en tanto al calibre de 152 milímetros, siendo parte integral del equipamiento de las fuerzas terrestres soviéticas, y se utilizaron en varios conflictos durante el siglo XX. Ucrania, al ser una república ex-soviética, también utiliza proyectiles de 152 milímetros, ya que de por sí, las de 155 no pueden reemplazar el vasto arsenal de estos proyectiles. De hecho, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha mostrado los primeros proyectiles de artillería de 152 milímetros fabricados por Ukroboronprom, la empresa estatal ucraniana en fabricación de armas y equipo militar. Sin embargo, debido al propio desgracia de sus fuerzas tras dos años de guerra, y con una industria que ha sido en gran parte destruida, es vital para sus operaciones la llegada de proyectiles de 155 milímetros de occidente. Los disparos de Ubu de 155 y 152 milímetros pueden alcanzar objetivos a una instancia de hasta 15 a 20 millas, de 24 a 32 kilómetros, dependiendo del tipo de proyectil y sistema de disparo que se utilice, lo que los hace muy valorados por las fuerzas terrestres de ambos bandos, especialmente para eliminar objetivos enemigos de una distancia protegida y ofrecer apoyo de fuego. Según la parlamentaria ucraniana Oleksandr Ustinov, en Ucrania se disparan rondas de 155 milímetros a un ritmo de 6 mil a 8 mil por día, los cuales están eclipsados por las aproximadamente 40 mil rondas rusas que se le disparan al día. Estados Unidos producía aproximadamente 14 mil 400 de esos proyectiles al mes. Sin embargo, para satisfacer las necesidades actuales, se espera producir 100 mil proyectiles al mes para finales de 2025, lo que permitiría igualar el poder de artilleros ruso de dos días y medio, y el ucraniano por 13. Desde que inició la operación militar especial en febrero 2022, el Pentágono afirma que ha enviado a más de 160 obuses de 155 milímetros, más de 1,5 millones de proyectiles, más de 6.500 proyectiles guiados y más de 14.000 sistemas remotos de minas antiblindaje RAM de 155 milímetros. Esencialmente, un proyectil de 155 milímetros repleto de cuatro minas que se esparcen por el suelo. Pero, a pesar de que las compañías armamentísticas estadounidenses están aumentando la producción de proyectiles, según The Economist, la producción estadounidense de proyectiles de 155 milímetros en 2025 probablemente será menor que la de Rusia en 2024. Incluso, los esfuerzos europeos para tratar de abordar el problema también parecen ser insuficientes. El ministro de Defensa alemán ya advirtió que la Unión Europea no cumpliría su promesa de proporcionar un millón de balas a Ucrania para marzo 2024. De no poder igualar el poder artillero ruso, resulta evidente que Ucrania no se podrá imponer en una guerra de desgaste, y mucho menos plantear operaciones ofensivas exitosas que le permitan recuperar su territorio. En el contexto de una guerra de desgaste, como se ha visto en Ucrania, la capacidad de mantener un suministro constante de estas municiones es crítica. El costo, la producción y suministro de municiones de artillería se convierte en un factor clave en la capacidad de un país para sostener operaciones ofensivas y defensivas. Por esto es que quizás, según ABC News, los proyectiles 155 y 152 milímetros son el arma más importante de la guerra, ya que son económicos, polivalentes y permiten cubrir una gran extensión de terreno que no permite otra arma. Sin embargo, gracias a la propaganda frente a armas como el Heimer, con ellos los proyectiles MLRS y ATAK MS, han pasado a un segundo plano, al punto de que ha sido descuidado. Ahora, el mismo Zelensky advierte que el suministro de municiones de artillería vital a Ucrania realmente se ha ralentizado. Hace meses los vertimos, nos llamaron locos, ahora el tiempo no da la razón. Hace mucho afirmamos que la concepción de que la artillería ucraniana pueda superar a la rusa utilizando proyectiles de precisión como los Excalibur o Heimar no era para nada precisa, dado que existen limitaciones prácticas considerables, especialmente las medidas electrónicas rusas y los drones merodeadores iraníes. A pesar de la notable precisión de sus proyectiles, su escasez y alto costo limitan su utilidad en operaciones de contrabatería y apoyo de fuego, ya que no utilizas un ATAK MS para destruir un pelotón enemigo. Los proyectiles MLRS de los Heimar oscilan entre 120 mil y 140 mil dólares, mientras que un misil ATAK MS entre 800 mil y 1.5 millones de dólares. Con un margen de error de hasta 10 metros, se necesitaría una inversión significativa para neutralizar una sola pieza de artillería rusa, tarea específica para la cual se suelen emplear los MLRS. En contraste, la OTAN produce estos proyectiles a un costo unitario de entre 2.125 y 8.500 dólares, lo cual, en el mejor de los casos, la artillería ucraniana podría lanzar alrededor de 60 proyectiles convencionales de 152 milímetros, con una alta probabilidad de que al menos la mitad alcance un horario de 100 metros alrededor del objetivo, incrementando la posibilidad de destruir múltiples objetivos rusos. Aún así, resulta insuficiente, ya que Rusia fabrica sus equivalentes de 152 milímetros por aproximadamente 400 dólares cada uno. Incluso países como Corea del Norte consiguen producirlos a un menor precio.